muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con fish vamos a seguir con a ver si somos capaces ya hoy de llegar a la torre y si llegamos a la torre vaya tela si llegamos a la torre pues perfecto porque yo creo que hoy yo creo que hoy ya si podemos llegar en este vídeo sí o sí aquí tenemos esto que ya si en el vídeo anterior rescatamos a un colega vale tenemos ahí un puntito de vida que nos va a venir bien todo lo que sea vida nos viene de maravilla vamos a ver aquí arriba que parece que hay algo verde ahí que no sé yo si nos va a servir ahora que puede que sí me cago en la leche vale yo creo que llego a ver si dispara además aquí puede que hay algo efectivamente vale mucho dinerito esto nos gusta todo el dinerito fresco vale aquí abrimos el tornado la puerta y voy a seguir con el puño porque ahora mismo uff vale esta zona pero si estaba alejado tío que falso ha sido loco ese se tiene que morir ya eh venga muérete ya loco pesadilla ah te acabo con esto ya bueno vale voy a intentar ejecutar todo lo que pueda para así curarme la vida vale este lo dejo vale por aquí arriba no hay nada tío es decir he peleado aquí en plan absurdamente ¿no? vale ok pues aquí abajo también lo tengo ya pero hay una máquina hay una máquina pero está bastante la que voy a pasar vale aquí tengo el viento pero lo tengo por el otro lado vale vale por aquí bien por aquí bien ahí hay una tienda de monedas ahí arriba puede que haya algo ¿qué haces loco? ¿por qué no he accedido yo antes aquí? ¿por qué no pego? ¿por qué no golpea? se me ha bugueado no golpeo no puedo golpear se me ha bugueado tío no puedo golpear ¿cómo que no puedo golpear tío? ¿soy gilipollas o qué? hostia se me había bugueado tío hostia vaya perra machunga tío no podía golpear se había quedado eso ahí bugueadísimo tío vale me gusta volver al sitio aquí porque ¿cuánto tengo? 300 y pico vale vamos a ver voy a comprar un disco por si me hace falta para otro momento vale nos está diciendo que hemos reventado a un monstruo que flipas y que somos unas máquinas vale vamos a reparar por supuesto y vamos a vamos a nada porque no podemos vale hay que seguir subiendo que yo creo que ahora lo voy a tener más fácil porque tenemos el tornado y con el tornado y voy a poder con el tornado si voy a poder ahora abrir con el tornado si puedo abrir esta zona que yo creo que esta zona quizás si me lleve directamente hacia arriba o si no me lleva hacia arriba pero que me dé algo un ascensor vale perfecto es como un viaje rápido creo yo o imagino yo pero no lo sé vale puede que sea como un tipo de viaje rápido en plan vale otra ah no ahora esencia de esencia de SP tío vale 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 esto me hace algo no verdad no me va a dar nada no nada vámonos vale vale por aquí no voy a poder no perfecto voy a tener que bajar si o si vale vale bueno hasta que no lo mate hasta que no lo mate no me va a no me va a abrir la puerta vale vale yo creo que aquí arriba ya hemos llegado ¿no? sí yo creo que sí ya aquí no hay nada vale vale pues vamos a cambiar a la torre vale la torrecita torc todo vale vale un fugitivo ellos también tienen un pit de eso tío uff ese tiene pinta de voz final ese tiene pinta de voz final yo no sé si aquí puede que hubiera algo en el otro lado quizás sí voy a cambiar el puño que ahora mismo tengo las habilidades mucho mejores más mejoradas tengo las habilidades mucho más mejoradas con el puño que con el taladro vale vale no le puedo pegar si le pego con el si le pego con el con la altura del escudo me hace un buen contraataque me hace un contraataque bastante chungo tío vale uff ahí arriba hay algo tengo que ir tengo que ir vale vale ya he abierto eso uff vale aquí hay un vale perfecto y pone que hay una planta no sé la planta esa que ni para qué sirve pero vale preparo vamos a ver si somos capaces de rescatar a este hombre o o no vamos a desbloquear también una habilidad ahora ciento y pico ciento y pico trescientos cuatrocientos y uno cuatrocientos 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 todos cuatrocientos vale pues vamos a pasar what the fuck joder que me acaba de putear eso eh vale esto no se quita mmm hola como no se quita vale me voy a jugar un poco la vida ahí tío no puedo vale tendrá que haber una manera de quitar eeeh Hablando hecho una hora en plan chinita, mola un huevo, ¿eh? Ojo que me matan, ¿eh? Vale, más gente. Voy a quitarme primero... ¿Me cago en mi vida? Voy a quitarme primero a los de arriba. Hago la ejecución y así... Vale, perfecto. Vale, la otra ejecución... Hay que reponerse. No me repongo de vida. ¡Buf! Tengo que beber, tengo que beber, tengo que beber. Tengo que reponerme de la vida, sí o sí. No creo yo que me vaya a llevar mucho... Mucha dificultad. Ojo, no quiero hablar muy alto. Pero si estaba separado, ¡loco! Vale. Ese combo como tal es imparable. Lo sabía, tío. Vale. Tengo que centrarme, ¿eh? Porque puedo morir tranquilamente, ¿eh? Vale, hago la ejecución que yo creo que me dará media vida por lo menos, ¿no? No me ha dado media vida, pero igualmente me vale. ¡Eh! Aquí arriba... ¡Me deja una flor! Ah, claro, me deja una flor, tío. Soy tonto, que no podía... No podía acceder ahí. Vale. Por aquí vuelvo atrás. Pero por aquí arriba... Yo quería mirar a ver si había algo. Tiene que haber algo, tío. Vale. Aquí hay algo. Ahí hay una máquina, ¿vale? Y ahí arriba tenemos... Que no me vale... Esto no me vale de nada, pero bueno. Al no valerme de nada, me ha dado... Qué bueno eso, tío. Que me vayan reparando de manera gratuita y tal... Me gusta mucho, tío, ¿eh? Porque... Porque hace que el juego no tenga una dificultad... A lo mejor tampoco tan descabellada... Que la gente diga... ¡Hostia, vaya mierda! No voy a ser capaz de terminar con esto. Vale, viene boss. ¡Viene bossito! Vale. El automata este, el GA... Es como yo. Buscar al intruso... ¡Vamos a tener que pelear! ¡Somos los dos iguales! ¡Cicero! ¿Este eres tú? No eres tú. Buah, tío. A lo mejor era amigo de él o algo, tío. Era compañero o algo. No lo sé. Ah, vale. Es cinemática, es cinemática. Vale, me ha asustado. Viejo amigo, está claro. Eran de la misma comunidad. Buah, chaval. Este es el futuro. Bienvenido a la torre... A la ciudad Torch. Es un traidor, claro que sí. Toca pelear. Es un traidor. Uf. What the fuck? ¿Qué hago en mi vida? ¿Qué ha pasado? ¿Me han matado? No puede ser. Vale, estoy recordando. Vale, vale, vale. Han trabajado juntos. Eran compañeros o algo. Trabajaban juntos. Eran amigos. Y tiene pinta de que Ray, es decir, nuestro protagonista, le salvó en algún momento a él. Tiene pinta, ¿eh? Nice, está claro, tío. Está claro, estaba claro, tío. Ah, qué pena. El sol se pondrá pronto. El sol no se pondrá. Tiempo de trabajar, let's go. Me cae bien, Ray, tío. Se ve un... Un conejo atormentado. Un poco. Bohemio todo el día pensando y tal. ¿Es eso? Ah, vale, 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 vale. Trauma mental. Vale, 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 vale. Sí, señor, Cicero fue compañero suyo. Imposible. Cicero fue muerto en batalla. Eso lo había dado a mis propios ojos. No sé qué pasó. Claro, para que no fuera, él fue solo a enfrentarse a Cicero con todos los demás. Ese cuerpo de metal es un furtivo extraño, que no hay razón. Es un Spark. Necesitamos investigar más sobre eso. ¿Y qué pasa con Cicero? ¿Y esta es ella? Claro, sí será. Es un gato. Lo estaba haciendo queriendo, estaba claro. Y las llaves, cariño. Y le abre. Ah, qué bueno, joder. Coge ahí. Nos salva ahora de repente, tío. No sé por qué. ¿Por qué tú nos estás ayudando? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Te sorprende que... ¿Te sorprende que te estés salvando? Estás diciendo que la vio en la estación de poder, en la fuente de poder. ¿Qué es el primero? ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío? ¿Se conocen entre vosotros? ¿Tú puedes estar y hablar? ¿Os acordáis que la vimos en la fuente? Donde estaban allí, donde tuvimos que activar para el viento Silvani Tonto conejo tonto En la prisión número 4 Vamos a volver primero Tengo que volver a town Vamos, osito Sígueme Síguete, Ray Vale, Ray parece que se va a quedar aquí, ¿no? Creo yo, ¿no? Vale, ahora tengo que localizar Ahora tengo que localizar mi Ahora tengo que localizar mi Voy a hablar, pero no me interesa Vale, ahora vamos a jugar a ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Vale, soy tonto, tío No hay nada ahí arriba Ahí si hay algo, vale, voy a coger primero Esto, ¿no? Vale Vale Y ahora baja, tendré que ir para allá al ascensor Vale, aquí también hay algo Pero no me vale ahora mismo de nada, tío Creo que tengo que ir a por el equipamiento primero No me voy a rayar, voy a ir al equipamiento primero Ah, no hay energía Pues no, no tengo que ir al equipamiento primero, tío Vale Vale, aquí hay algo, tío No puedo luchar contra esta gente porque me va a matar No entiendo nada, tío Vale, ahí hay algo dentro Vale, ahí hay algo que ir No sé, tío, me está rayando eso, eh Vale, ahí tengo que ir cuando tenga el equipamiento Pero tengo primero que poner Vale, estoy en un sitio para hablar Cuídate aquí Vale Aquí arriba, tío Cago en mi vida ¡Está guapa esta zona, eh! ¡Va de prisa, loco! ¡Vaya calambrazo me ha pegado, tío! ¡Hostia, estoy frito, eh! Un toque más y me muero, eh ¡No, tío! Eso no estaba ahí en ese plano ¡Falso! ¡Qué falso! Eso no estaba ahí en ese plano, tío Bueno, no pasa nada Lo puedo hacer fácil, creo No estaba en ese plano, pero bueno Nos ha contado ese plano, no pasa nada Quería hacerlo Vale Era fácil, pero quería terminarlo pronto Vale, tío Ahí arriba hay algo Vale, perfecto ¿Dónde voy, tío? ¡Qué locura de zona, tío! ¡Qué locura de zona, loco! ¡Mira que lo sabía, tío! ¡Mira que lo sabía, loco! Vale Hay como varias zonas a las que puedo acceder No puedo golpear eso Vale, por aquí sí puedo Pero necesito mi fucking equipamiento, tío Estoy aquí haciendo el canelo, hermano Estoy haciendo aquí el fucking canelo Aquí hay un boss, tío También ¿Qué hago con esto, tío? Está dormido No puedo hacer nada Vale, venga, vamos Vale, es aquí Perfecto Pero aquí no hay corriente Vale, es que no hay corriente, tío Es que necesito la fucking corriente Ahí abajo Hay algo Vale Vale, soy tonto, tío Soy tonto porque ya sé cómo pasar eso, tío ¿Tengo el doble salto? Sí Vale 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 Vale, esta zona es relativamente bien Vale, a ver cómo lo hago Para ahí abajo hay algo Voy a mirar Voy a mirar ¿Esto se cierra? No, hay que desactivarlo primero, ¿no? Vale Vale Vale, ahora al otro lado Vale 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 Ahí arriba tiene que haber algo también Estoy completamente Seguro, vale Oh, tío, no me jodas que voy a necesitar una llave, tío Vaya shit Uh, me muero No, sí, me muero, me morí No, 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 vale, perfecto, hay que bajar por aquí Ok La zona bastante fresca, bastante bien Y ahora hay que cambiar Cuando eso suba, si sube hoy Bueno, pues esta zona es chula, tío Pero es jodidinha, eh Hay que tener cuidado Vale, perfecto ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Voy a mirar aquí atrás a ver si hubiera algo Que no hay absolutamente nada Vale, aquí hay un arma Nueva Desbloqueada Vale, consume un EP Perfecto Ok, me gusta Vale, voy a Qué bueno eso, tío, eh Me ha gustado Vale Vale Vaya shit Vale Aquí hay algo, tío Vale, pero no lo marca, tío No puedo Es que no puedo Es que es absurdo, tío No puedo hacer nada La abro, pero no puedo hacer nada Muy bien, gracias Vale Vale, aquí habilito ya la La luz, ¿no? ¿Es esto? Vale, toda la vida que yo quiera, ¿no? Infinita ahí parece Pues vale Vamos a ver Vamos a ver si soy capaz de habilitar Hoy o mañana la corriente Es que no hay corriente Es que no hay corriente, tío ¿Dónde está la fucking corriente, hermano? Aquí, ¿no? Vale, tío Joder, qué trabajito ha costado, loco Qué trabajito ha costado habilitar la... Qué trabajito ha costado habilitar la corriente, tío Vale, por lo visto tengo que ir hasta arriba del todo, he dicho, ¿no? Uno más, ¿no? Uno más Vale, aquí sí Aquí está mi equipo Encantado de volverte a ver, querido viejo amigo Buah, viene ahí el ninja El ninja robot Let's go Espero que no sea muy difícil A ver, primero Tengo de esto Sí, vale Tengo... Te reviento, perro Vale, no lo puedo coger No se le ve No se le ve... No se le ve... No quiero hablar muy alto No se le ve muy dificultoso, ¿eh? Por lo menos por ahora, en esta primera fase No sé si luego tendré una fase... De cabreo, efectivamente Que va a venir ahora Siempre viene una segunda fase de cabreo, tío Vamos a ver si ahora me revienta del tirón Vale, vale Cuidado que ahora va a reventar Tengo que tener cuidado What the fuck No tengo No tengo bebida Hay que reventar ahora, tío No puedo perder más tiempo Tengo que vencerlo ya, ¿eh? Si no estoy muerto Vale Llavecita Vale, la llave de la prisión Voy a mirar aquí a ver si hubiera algo Vale, no puedo pasar Vamos a escapar de la prisión Y yo creo que dejamos el vídeo por aquí ¿Y dónde bajo, tío? Vamos al fondo del todo A lo último Porque claro Creo que puedo pasar por la izquierda, ¿eh? Aquí ya no hay nada más No hay nada más, vale Pero creo que aquí Efectivamente, aquí Creo que Vale Vale, creo que sí me está respetando Creo que sí me respeta Creo que sí me está respetando Vale Vale Es que lo mismo Con el taladro What the fuck Me muero Joder Joder el puto Notas, tío Venga Lo ejecuto ya Vale Vale, perfecto Venga, vamos a ver aquí arriba Percibir algo Puede que haya algo y no haya podido yo entrar antes, ¿no? No lo sé Para aquí Aquí Sí Vale, un efecto de vida Perfecto ¿Los tres ya? No, solo dos Vale Vaya, hombre Venga Vámonos para abajo Porque aquí arriba Vale, aquí arriba sí he estado ya Lo recuerdo A ver Aquí hay algo Aquí tiene que haber algo Vamos a entrar por ahí Vale Que no puedo salir ahora mismo Porque tendré que apagarlo primero Pero sí voy a poder mejorar Que voy a hacer una Un desbloqueíto De Jumpy Uppercap Puede estar bien, tío Voy a hacer este Y así desbloqueo ya otra rama 300 Nada, vámonos Vale, aquí ya no podemos hacer nada Hay que irse Hay que irse obligatoriamente Vale, hay que irse obligatoriamente por aquí Ahora tiene que venir algún boss O algo seguro ¿Un teléfono? What? Probando, probando ¿Cuál es el nuevo sonido? Copy, Urso ¿Estás a salvo? Una larga distancia El test de la radio Vale Stay clear Ten cuidado La zona está limpia La de Old Town ¿Qué ha pasado con ella? Se ha pirado, ¿no? Se ha movido Urgente Se ha tenido que ir Para negocios urgentes Vale Me alegro de que estés a salvo Vale Voy a Terminar esta parte ¿Qué haces tú en este lugar? ¿Puedes pensar y decirme algo, por favor? Tú me estás hablando de un gran Hermanos, vale Tenemos que Vienen a por mí What? Ah, no, no, no Es una intro Vale Aquí va a venir Alia Una rata O algo Hace seis años Lo conoces Lo conoces Antiguo compañero Desde hace seis años ¿Duque? ¿El duque de la rata? ¿El gángster? Sí Pequeño duque Pequeño duque Pequeño duque Es ahora duque Go back to work Vamos a Volver al trabajo Perdón Excusas Héroe Rabbit No le conocía No sabía que usted era amigo Del jefe Encantado de conocerle Busca mi asistente Él solo mira para el futuro Odio tratar con traidores Siempre tan Tan responsable Tan en la línea ¿Qué pasa con Cicero? ¿Qué sabes tú de eso? ¿Para ti, mi viejo amigo? Es gratis Cicero está vivo De una forma Él fue buscado Sabía que estaba vivo Cicero siempre tuvo el poder Era el que balanceaba La combinación de ellos dos La ciudad está balanceada desde que Touch Tower, desde que Cicero Digamos, tiene el poder de eso No me interesa tu balance O el color ¿Cuál es el plan de Cicero? Ven a Geoffrey Street Y conoce a... Conóceme en Broadway ¿Vale? Animal Far Es el teleport To go to Godfrey Street Pues nada gente Vamos a dejarlo por aquí Ya el próximo vídeo nos vamos a Godfrey Street Espero que os esté gustando El jueguecillo la verdad que está bastante bien Un metro de Bania Y todo guapo Bastante interesante Y bastante fresco con las habilidades Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos ¡Adiós!